¿Cómo andás? Bien. Me alegro. Encerrado en cuarentena en Los Ángeles. Bueno, nosotros también. Todavía no es cuarentena obligatoria, pero la mayoría estamos casi todo el día en casa, salimos muy poquito. ¿Vos estás con cuarentena obligatoria porque volviste de viaje? ¿O porque el Estado lo determinó? Yo me impuse mi propia cuarentena cuando volví de viaje y a los tres, cuatro días el gobierno de California lo ordenó. Qué increíble, ¿no? Nunca se hubiera imaginado que estar viviendo esto, como que en nuestra generación no vivimos algo parecido a lo que puede ser una guerra, ¿no? Está lejos de lo que vivieron tu padre y mis abuelos, pero la verdad que es algo único y muy diferente a todo lo que teníamos como experiencias en la vida hasta ahora, ¿verdad? Sí, sí, y hay diferentes formas de verlo, ¿no? Y de interpretarlo, porque en realidad nada tiene sentido por sí mismo, sino que le damos el sentido a nosotros. Y según el sentido que le demos es lo que podemos hacer y cómo nos va a ir, ¿no? Se ve que ahí te están molestando gente de todo el mundo con tu WhatsApp. Clic, clic, clic. Lo voy a pagar. Muy demandado seguramente. Y una de las formas en la que yo lo veo, ¿no? Como médico es un poco el planeta como un paciente, ¿no? El planeta Tierra en realidad es como un animal. Ese animal, así como el ser humano, el animal ser humano tiene un cuerpo, ese animal tiene un cuerpo, el planeta. Y así como el ser humano tiene arterias, el planeta tiene ríos, y así como el ser humano tiene pulmones, el planeta tiene las selvas y los bosques y los árboles, ¿no? Y así como el ser humano tiene células que van para arriba y para abajo y que están en diferentes lugares fijas, el planeta Tierra tiene sus tejidos y sus células y sus plantas y sus animales y las células, los glóbulos rojos en el hombre andan circulando y los hombres en el planeta, el ser humano en el planeta anda circulando como una célula, ¿no? Entonces, cuando empezaron a hablar del calentamiento del planeta, yo empecé a pensar en el calentamiento del planeta como un síntoma, como fiebre. Y cuando un paciente tiene fiebre, un médico no se queda en eso porque la fiebre no es un diagnóstico, es un síntoma. Y entonces uno tiene que ir a buscar adentro, ¿no? del cuerpo humano cuál es el problema que se manifiesta en parte como fiebre. Entonces, ¿qué hace? Uno como médico saca sangre, hace radiografías, ¿no? Y empieza a ver si las cosas sí están en un estado normal, ¿no? Y por ejemplo, si uno saca sangre en un paciente que tiene cáncer, pero uno no sabe todavía, va a ver que hay células que se comportan de una manera inusual, en realidad dañina. Por ejemplo, crecen demasiado rápido y en desproporción con las otras células sin respetar límites de espacio ni sin respetar lo que hay para el cuerpo en un momento dado, ¿no? Los nutrientes, se comen todos los nutrientes, se comen otras células, se matan entre sí, matan otras células, producen productos químicos, producen productos químicos tóxicos que largan a la sangre y afectan el cuerpo en lugares distantes de donde las células cancerosas existen. Imaginate que si el planeta es el paciente y yo saco sangre, o sea, saco una muestra de células, yo vería un tipo de célula que hace eso, ¿no? Que es el ser humano, que mata, se mata a sí mismo, mata a otras células, produce productos químicos que largan los ríos, ¿no? Corta árboles, una célula del planeta Tierra que está en disfunción. Hay pocos seres humanos que están en paz y con alegría y transmitiendo amor y lo que fuera, ¿no? O sin ir tan poético, hay pocos seres humanos que están totalmente presentes, ¿no? Que en realidad es el estado natural cuando uno va a estudiar o a observar o a espiar en animales que viven de acuerdo a cómo la naturaleza los creó y en el medio ambiente en el que la naturaleza los diseñó comiendo lo que la naturaleza diseñó para que coman, los que están es totalmente presentes y en paz los animales están en paz y presentes a no ser que estén perseguidos por otro animal porque se los quiere comer, ¿no? Pero o se escapan o se los come y después es en paz de vuelta. El ser humano no, el ser humano está constantemente estresado, nervioso, agredido, agrediendo, matando, impulsado por todo tipo de impulsos y objetivos que son una parte de la esencia, esencia quizás. Contrarios a lo que la naturaleza diseñó, ¿no? Estamos en estado de adaptación y sobrevivencia y de fight or flight, ¿no? o de escape, ¿no? Entonces, en este momento, ¿qué hace un cuerpo cuando hay células que se comportan de esa manera? Un cuerpo humano activa su sistema inmune y lo ataca, ¿no? Y si no lo logra, entonces después el cáncer o la infección o lo que fuera mata al animal, ¿no? Entonces, en este momento, una de las formas de pensar lo que está pasando es como que si el planeta Tierra, el cuerpo de este planeta, está de repente activando un sistema inmune, ¿no? Para atacar a sus células enfermas, que somos nosotros. Una forma de pensarlo, ¿no? Que en realidad andás a ver si es verdad o no, pero lo que te da a entender es algo accionable, ¿no? Que es que tenemos que ahora paramos, ¿no? Y porque paramos obligados, el planeta se está beneficiando. Hay fotos de las aguas en Venecia, en Italia, tan transparentes y aparecieron delfines y otros pescados y cosas. No hay que ir muy lejos, yo voy a correr acá a la plaza Carrasco, la plaza Carrasco, ¿te acordás? En Montevideo, y estoy viendo pájaros que nunca vi, me meto al agua y veo cardúmenes de peces de más o menos 40 centímetros, pero decenas y decenas. Como cuando éramos chicos y íbamos a pescar a la mansa, ¿te acordás? Con Red. Exacto. Y esto, no sé si es casualidad, porque obviamente no es algo que se pueda demostrar, yo lo puedo demostrar porque es simplemente solo mi experiencia. ¿Cómo que no? No, digo, justo capaz que el agua está linda, ¿entendés? Pero, digo, si multiplicás todo lo que está, si lo sumás a todo lo que están viviendo, como vos decís, en Venecia y la disminución de la población en Madrid y todo eso, va a entender que sí. Entonces, una de las formas de pensarlo es que el planeta se está detoxificando, ¿no? Que es una cosa en la que, una de las cosas en las que yo me estoy concentrando por los últimos 30 años en entender el sistema de detoxificación del cuerpo humano, en entender no solo cómo funciona, sino cómo poder promover su función, cómo poder soportar su función, crear las condiciones para que el sistema de detoxificación en el cuerpo humano funcione a máximo nivel y efectividad y los resultados que tengo con pacientes son increíbles. Y en este momento en este momento ha tenido resultados conmigo que yo siempre me creí una persona que siempre como sano y hago deporte, etcétera, y una vez me dijiste bueno, pero aunque hagas eso, igual hay una cantidad de químicos y cosas que respirás y vas en un avión, etcétera, etcétera, que es necesario que en un momento vos pares y hagas una de ese tipo y entonces yo lo probé, lo probé en el año 2012, lo hice cinco veces hasta ahora y te puedo decir que ha sido fantástico. Ajá, sí, sí, es indiscutible, ¿no? Yo he visto ahora miles y miles de pacientes por todo el mundo y con unos resultados a veces milagrosos, contra de todo lo que hubiera podido pronosticar la medicina moderna de la medicina científica hoy en día. Sabemos que la medicina moderna tiene mucho para aportar, de hecho, en este caso que estamos combatiendo el COVID-19, ya se conoce un mes nada más hasta nivel atómico el virus y se va algo que no tenés que ir tan lejos para darle su respeto a la medicina moderna, porque por ejemplo una de las cosas que mata a la gente con el virus es la insuficiencia respiratoria por una infección y una inflamación en los pulmones intersticial, diseminada, que si uno puede sobrevivir el tiempo en el que se cumplen esas funciones y se calma la cosa, uno puede vivir completamente normal después, pero ese tiempo sin un ventilador, sin un respirador, mecánico. Entonces, eso es un invento increíble, ¿no? Y eso te demuestra que la medicina moderna es algo increíble, pero lo que uno tiene que entender es que la medicina moderna es súper efectiva para el porcentaje de problemas agudos de todos los problemas que tiene el ser humano, y el porcentaje de problemas agudos de los que sufre el ser humano, de todos los que sufre el ser humano, es solamente el 10%. El 90% de los problemas que sufre el ser humano de salud son problemas crónicos y para los problemas crónicos la medicina moderna no tiene las herramientas ni la sabiduría para ir a la raíz del problema. La medicina moderna mata síntomas por manipular químicos y receptores y corta pedazos que no están funcionando o que se tornan peligrosos como los tumores y cosas así. Pero no van a la raíz del problema y por ende no funciona. Por eso estamos en una pandemia mundial de enfermedades crónicas que está matando mucha más gente que el coronavirus. Lo que pasa es que el coronavirus lo hace rápido y asusta. Pero yo estoy asustado hace años con la muerte de cáncer, diabetes, enfermedades autoinmunes y mil otros problemas que de repente no te matan pero te hacen vivir una vida miserable. Sí, y además te deja mucho más vulnerable en este caso por ejemplo del COVID-19. Cualquiera de esas enfermedades crónicas que vos mencionaste te van a aumentar la probabilidad de que si te toca el virus la vas a pasar peor o vas a tener más chance de morir. Exacto. Y bueno Ale, entonces yo estaba pensando, como todos nos tenemos que guardar en casa y por algunas semanas y no sabemos cuánto va a durar y uno de los temas que uno tiene con el clean de 21 días siempre ha sido de dónde sacamos el tiempo. Me pareció que esta era una gran oportunidad para hacer el clean y mi pregunta es con respecto al ayuno porque en el clean de 21 días sé que después tenés un método nuevo de 7 pero ahora podemos hacer el de 21 ¿verdad? Porque tenemos el tiempo suficiente. Tenemos un ayuno de 12 horas todos los días es decir la última comida la primera comida del otro día más o menos unas 12 horas. ¿tiene algún efecto ese ayuno en tu sistema inmunológico que te pueda hacer en este momento de la pandemia estar un poquito menos preparado o fuerte? Porque yo recuerdo que cuando hice mi primer clean y los posteriores también que bueno me sentía un poco más débil es decir no podía reducir en 50% más o menos el deporte porque tenés un poco de hambre no es que en tu sistema es una dieta para adelgazar pero ingerís menos calorías que normalmente entonces me pregunta va por ahí si vos creés que el clean de 21 días para este caso de pandemia de COVID-19 deberíamos hacerle algún tipo de modificación capaz que los ingredientes que siempre usamos pero comerla la cantidad que querramos o cosas así esa es mi pregunta es una pregunta buena y es una pregunta que me están haciendo mucha gente y la respuesta es la siguiente si uno ya está limpio y ya está tiene un organismo que está funcionando bien y ha hecho limpiezas o programas de detoxificación antes con los resultados y ha mantenido los beneficios para esa persona es genial incluso se puede ir un poco más allá y meterle días de ayuno y cosas así pero para la mayoría de la gente no es un buen momento para hacer un programa de detoxificación y te voy a explicar las distinciones en las que estoy pensando en realidad un programa de detoxificación es un poco una cosa que no es natural lo natural es que uno esté siempre de alguna manera balanceando porque si uno vive de acuerdo a la naturaleza como el resto de los animales que viven en su medio ambiente estaríamos por por diseño sin cuestionar las cosas estaríamos viviendo de esa manera y lo que uno tiene que lograr en realidad en la vida es vivir de esa manera todos los días de tu vida prestar un poco de atención a cómo está funcionando el sistema de detoxificación y qué puede uno hacer para mejorar la cosa entonces se transforma la vida en un programa de detoxificación el problema es el siguiente uno tiene que pensar en los diferentes sistemas del cuerpo y cómo se distribuye la energía en cada momento dado por ejemplo una de las cosas que por la construcción social y cultural que tenemos en los últimos 100 en 200 años es que todos hacen desayuno almuerzo y cena y de repente comen alguna merienda entremedio y las desayunos de almuerzo y de cena son grandes generalmente y llevan un montón de trabajo para el sistema digestivo entonces qué pasa la mayoría de la gente en el planeta que está comiendo desayuno almuerzo y cena y meriendas y qué sé yo está constantemente digiriendo el sistema digestivo consume mucha energía del cuerpo entonces la mayoría de la gente que está constantemente digiriendo no está pensando a nivel óptimo no está sintiendo a nivel óptimo los otros sistemas del cuerpo no están funcionando a nivel óptimo porque mucho está concentrado en el sistema digestivo y esa es por la forma que evolucionamos porque hace miles de años el cuerpo dependía para su sobrevivencia en comer y cada vez que había comida que no era mucho era cuando los animales comen cuando la encuentran la comida no tienen heladera entonces comes te haces una fiesta y entonces el sistema el cuerpo dice bueno paremos todas las rotativas paremos todo lo que estamos haciendo vamos a digerir completamente porque nunca sabemos cuándo va a venir la próxima comida entonces hasta te pone a dormir si vos comes una buena una comilona te quedas dormido porque el cuerpo está siempre regulando las energías y si no necesitas estar caminando en ese momento te pone a dormir para poder concentrar sus energías en la digestión en la absorción la asimilación y todo eso entonces una de las cosas que no hay que hacer durante tiempo cuarentena ahora de golpe es un sistema un programa de detoxificación de 21 días porque es un poco intenso y como entonces estás estás cambiando las energías de digerir todo el día a detoxificar todo el día uno se puede sentir mal puede empezar a a eliminar el moco que uno acumula la grasa que uno acumula y y eso puede a veces confundirse con una con una con una gripe ¿no? porque te da mucosidad y cosas así entonces si uno está tóxico y recién empieza con todo esto no es aconsejable hacer un programa de detoxificación ahora pero si es aconsejable seguir algunos de los principios de un programa de detoxificación uno de los principios más importantes es cerrar las puertas a todo lo que es producto tóxico o químico tóxico importado ¿no? entonces en lo que más puede uno comer comidas que son realmente comidas no procesadas no hechas por una fábrica hechas por la naturaleza ¿no? de la tierra de la frutas verduras comidas comidas enteras comidas como las que la encontrás en la naturaleza más que nada frutas y verduras verduras más que nada y verduras de todos los colores hay que comer el arco iris porque cada color de verdura tiene ciertos compuestos y nutrientes que soportan una parte o ciertas reacciones del sistema de detoxificación y y de muchos otros sistemas ¿no? de todos los sistemas cuanto más comida cuanto más vegetales es de más colores comas más chances vas a tener de cubrir las necesidades las necesidades de nutrientes del hígado y otras cosas por ejemplo una de las cosas que ahora hay estudios que demuestran que cuanto más variedad de vegetales uno come más chances tiene uno de mantener la flora intestinal sana y vigorosa ¿no? que ahora sabemos lo importante que es la flora intestinal entonces ese es uno de los principios parar los químicos que entran más que nada sobre las comidas pero también que vienen sobre los mezclados con los cosméticos con los productos de limpieza de la casa y ahora no tienen necesidad de usarlo bueno lo de la casa están un poquito exagerados además por el tema de la limpieza ¿no? sí pero por ejemplo los detergentes con los que lavamos el piso yo acá en mi casa le pido a a a a mi limpiadora que ponga vinagre blanca mezcle con agua y con eso lava los pisos nosotros usamos agua oxigenada creo que en 10% para lavar no sé si está bien eso para lavar las frutas y la verdura más que nada la verdura si si agua oxigenada no 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 por la piel y eso pero 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 todas esas cosas ¿no? cosméticos comidas productos de limpieza muchas cosas que 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 vienen con productos químicos que terminan en nuestra sangre eliminar a la mayor medida posible ¿no? la segunda cosa para hacer es no comer tanto no comer tanto porque no estar digiriendo todo el día entonces esparcir la gente se queja porque está 24 horas entrado a la casa y bueno es como que te tienta más a estar comiendo todo el tiempo pero también pero también tener más tiempo para para parar y y y hacer lo que yo siempre le digo a mis pacientes que hagan que es cuando les viene ese hambre que no que a veces cuando tenés tanto hambre comés la primera porquería que encontrás paquete o no paquete y y en realidad ese hambre no es hambre es alguna otra reacción del cuerpo hormonal química que te da esa ansiedad esas ganas de comer pero no es hambre hambre en realidad es lo que hay pocos de los que probablemente estén escuchando esta charla que alguna vez experimentaron el hambre real ¿no? entonces cuando le viene ese hambre a uno ahora estás en tu casa no estás corriendo y teniendo que 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 hacer cosas entonces podés cerrar los ojos y fijarte adentro a ver de dónde viene ese hambre qué es ese hambre y muchas veces haciendo ese ejercicio de poner tu atención en esa sensación que llamamos hambre uno se libera de la esclavitud de sentir esa sensación y tener que comer así que esta es una buena oportunidad para eso también ¿no? pero no comer tanto de repente capaz que podría ser una oportunidad para dejar ya que es un proceso es una época de cambio de hábitos ¿no? sí cambio de hábitos en la higiene cambio de hábitos en cómo te resolás con el otro en la forma de saludar etcétera vos decís que puede ser un buen momento para aprovechar para dejar hábitos como Coca-Cola fumar cosas así claro que sí por supuesto y en realidad yo lo que quiero ahora es transmitir algún concepto práctico ¿no? para que la gente se pueda proteger mejor ¿no? y de lo que estoy hablando es cómo cómo maximizar las chances de que tu sistema inmune esté pronto y y y fuerte como para combatir el virus para que el virus en realidad no te dé la los síntomas que puedes llegar a dar ¿no? y eso es simplemente para para hacer eso hay que respetar los la distribución de energía y si uno está comiendo todo el día y digeriendo todo el día no sólo va a sufrir la detoxificación sino que va a sufrir la inmunidad y si uno está haciendo demasiado ejercicio todo el día va a sufrir también la inmunidad porque no hay tanta energía para hacer todo perfectamente ¿no? los animales hacen ejercicio pero también descansan entonces no se puede hacer algo que te robe la energía constantemente sin la oportunidad del cuerpo de dirigir esa energía a otras cosas como dormir las ocho horas y un descanso hay algunas comidas que atraen virus y hay algunas comidas que rechazan virus ¿no? virus y cualquier otro otro patógeno ¿no? las comidas que atraen ¿cómo es el concepto de que una comida atrae un virus? nunca lo había escuchado son conceptos bueno hay bacterias que le gustan ciertas comidas y ciertas no pero entonces uno se imagina porque la bacteria come ¿no? pero el virus en realidad no come pero entonces como bueno es un tema energético es un tema de resonancia y y hay y hay y hay otras teorías por ejemplo hay un médico no un médico hay un psíquico que se llama el medical medium que ahora mucha gente sigue y que tiene muy buenos resultados con las cosas que dice y él habla de cómo hace 60 años empezaron a hacer experimentos en laboratorios con virus que se que se 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 criaban los virus en en un medio de cultura que eran los huevos y después esos virus salieron y y cómo por qué se usaban los huevos para criar para criar virus porque a los virus les gusta y crecen bien y y fuertes en en huevos ¿no? entonces por ejemplo evitar huevos durante este tiempo para mí es una buena idea también evitar evitar productos lácteos y y harinas ¿no? y azúcar esas tres cosas por alguna manera o o o son beneficiosas para la existencia del virus o de alguna manera disminuyen la fuerza del sistema inmune ¿no? alcohol también café si si uno lo necesita para mantenerse despierto también al final con todo eso estás haciendo estás teniendo un clean exacto una dieta de eliminación en cierta medida porque el clean está basado el clean está basado en tratar de ahorrarle energía a ese cuerpo en en todos los problemas digestivos para poder usar esa energía en detoxificación y ahora en vez de usarla en detoxificación la usás en inmunidad ¿no? estás estás más preparado para para algo así entonces esas son las comidas que uno tendría que evitar ahora y todo lo que viene con productos químicos en la mayor parte en lo que uno pueda ¿no? porque tampoco hay que si no a veces hay gente que no podría comer nada porque mucha de la gente que compra ahora cosas en el supermercado para para tener abastecimiento son productos con con vida larga en la estantería ¿no? te digo que los productos con vida larga en la estantería cuanto más larga la vida en la estantería más corta tu vida ¿no? porque más productos entonces después hay otras comidas que rechazan los virus ¿no? el ajo mi padre siempre decía el ajo rechaza los malos espíritus ¿no? y el virus lo podemos ver como un mal espíritu pero el ajo rechaza los malos espíritus los virus el ajo el jengibre el apio el jugo de apio tiene sales cluster salt le dice el medical medium que son tóxicas para para los virus limón y cosas así y después hay suplementos que uno puede tomar para mantener el sistema inmune lo mejor equipado ¿no? por ejemplo zinc acá mucha gente está tomando zinc en líquido porque el zinc es parte esencial de cómo el cuerpo mata los virus la vitamina C la vitamina B12 probióticos multivitaminas multivitaminas multiminerales ¿no? todas esas son cosas que pero todo esto es para que tengamos el sistema inmunológico sano digamos y óptimo para combatir lo que nos venga nada de eso en sí es una cura contra el COVID-19 es que no no va a haber una cura contra el COVID-19 el COVID-19 va a andar volando y si te va a meter o no andas a ver por qué digo una vez que se te mete una vez que se te mete no es que con estas cosas la estás matando al final el sistema inmunológico si está bien va a poder defenderse de alguna manera que es la única vacuna que tenemos hoy en día es nuestro sistema inmunológico exacto y te estás vacunando de repente encontremos una vacuna dentro de un tiempo pero sería como también qué es una vacuna es darle un pedazo de virus al cuerpo para que forme la inmunidad y parte de la información genética del virus para que lo reconozca como tal cuando vuelva ya está preparado una vez que una vez que está expuesto a una a una superficie en una memoria y puede reaccionar mucho más rápido claro sí y eso si uno hace esas cosas nomás ya está ganando terreno y preparándose para para el mejor resultado posible ¿qué pasa a aquellos que tienen alguna enfermedad crónica como diabetes o ¿algún consejo en particular? porque ese tipo de personas son las que más se sienten con susto porque ya recibieron la información de que son los que pueden enfermarse más y esa gente es la que más necesita tener el sistema inmuno fuerte y por ejemplo los diabéticos el diabetes tipo 2 es completamente reversible y la mayoría de la gente que lo hace lo hace a través de la dieta y a través de evitar ciertas comidas y promover ciertas otras así que es un genial momento para millones de diabéticos revertir su diabetes exacto y también para los que fuman que esto es algo pulmonar y querés que tener los pulmones más limpios digamos eso también ayuda y sí bien yo creo que tenemos pila de consejos tuyos Ale y una motivación enorme para aprovechar este momento en volvernos más sanos no solo con este virus estamos bien como comentamos se está volviendo la tierra más sana sino también nuestro cuerpo y capaz que después que termine toda esta historia vamos a sentir que tuvo muchas cosas positivas y cambiar el mundo es difícil ver lo positivo cuando uno está asustado por su trabajo y sus ingresos y de repente por la salud de uno y de la familia yo tengo una hermana que tuvo un problema de riñón que la pone en 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 la población terrible y me preocupa ¿no? y por supuesto pero pero yo creo que que hace bien y es curativo abrir la mente y pensar en cuáles son los beneficios y las oportunidades en este momento y hablando con un maestro de yoga en la India y preguntándole ¿no? ¿cuál era su punto de vista de cómo ayudar a la gente en este momento? ¿cómo ayudar al mundo en este momento? ¿cómo ayudarse uno y ayudar a nosotros? es exactamente eso lo que dijo él es ayudar a uno y a los demás más que nada a los demás si sabes de alguien que no puede salir a comprar la comida anda y comprasela y dejársela en la puerta o o lo que fuera ¿no? o hacer videos como este para poder de alguna manera ayudar a uno o dos o tres o más personas a prepararse ¿no? para estar lo más fuerte posible en momentos así el virus para la mayoría de la gente no va a ser un problema de salud lo que es es un problema por el por el por la rapidez ¿no? por el por el el número de gente que de golpe se enferma y de repente necesita tratamiento es que vas a los hospitales y no hay respiradores lo que hay que hacer es bajar la velocidad con la que se disemina ¿no? y eso hacemos y es algo global donde todos no hay nadie que no que no esté en la posición de contribuir ya el hecho de de cuidarte y no enfermarte es una forma de contribuir porque si te enfermas vas a contagiar a otros y vas a aumentar el problema sí así que todo lo que hagas tanto ayudar a los otros cuando tienen problemas como como tú mismo para no tratar de no enfermarte tampoco sentir culpa si si caes porque es algo que no está enteramente en tus manos lejos de estar en tus manos pero bueno y la primer y la primer cosa para pensar sobre los beneficios de esta crisis o de este momento es los beneficios que está sintiendo la tierra en este momento lo que vos me decías me hace acordar yo ahora estoy trabajando con una compañía en la India que se llama Organic India que produce produce hierbas ayurvédicas y tees y los exporta por todo el mundo y lo que hacen es le dan las semillas a los granjeros les enseñan cómo transformar su tierra en tierra orgánica biodinámica y regenerativa y así por eso las ayurvédicas más potentes del mundo y una de las historias que cuenta el fundador es que los granjeros que en el momento que él empezó hace 25 años los granjeros en la India se estaban suicidando porque dependían tanto de las compañías como Monsanto y de los químicos para la agricultura y se estaba secando la tierra entonces la tierra cada vez le daba menos cosecha y necesitaban más químicos y al final tenían que hipotecar su casa y se terminaban matando por la falta de honor que ellos sentían de no poder alimentar a su familia y de perder su tierra que venía a veces de generaciones y lo que entonces esta compañía hace le da semillas les enseña a plantar les enseña y los acompaña en la transformación de su tierra a tierra orgánica y les compran todas las cosechas y uno de los primeros granjeros porque tenía al principio para convencer a los granjeros a hacer esto no fue fácil porque los granjeros decían bueno si plantamos hierbas ayurvédicas y nadie me las compra ¿qué hago? no me las puedo comer pero si planto papas o arroz por lo menos alimento a mi familia bueno pero los comincieros y el primer grupo de granjeros cuando volvió al año comentaron que una de las cosas más milagrosas era que los pájaros de su niñez habían vuelto a las estancias habían vuelto a los campos y vos lo viste en una semana increíble divina divina historia vale fue divino charlar contigo como siempre hermano ¿cuándo me venís a visitar? te extraño cuando nos dejen volar bueno pero ahora vamos a dejar a los pájaros que vuelen por un buen tiempo libremente por donde quieran un abrazo enorme te quiero mucho mua chao